¿Qué pasó con mi queridísima doña Silvia Pinal? A ver, cuéntanos. Mira, estaba tan emocionada, creo que la cansamos un poco porque traía tres semanas de ensayo, de los cuales venía casi tres, cuatro días a la semana, grabó sus canciones, grabó todo. El domingo dio dos funciones, yo quería que diera una nada más a la una, y dijo, no, ahí mi público y ahí, y dio las dos funciones. Y ahorita estaba muy agitada, muy, ahora sí que excitada del estreno y todo, y se le subió muchísimo la presión, el doctor dijo, no, nos conviene que salga porque puede haber una hiperventilación, una cosa de esas así. Entonces, nosotros incapaces de exponerla, si esto lo hicimos, para que ella lo goce, para que ella se divierta, y para que sus amigos la vieran, que está encantada haciendo el cuentito. Oye, Carlos, ¿qué es verdad que toda esta crítica que hubo en la semana, también pudo haberla gastado? Mira, la gente es muy puerca, por no decirle más feo. La gente es muy puerca, no piensa que la gente no se puede guardar en un rincón, tenga la edad que tenga. Si tiene las posibilidades, tiene las ganas de seguir adelante, bienvenido. Y la gente es puerca, criticando, que no tienen ni idea de lo que sucede en el escenario. Han tomado sus clases de periodismo en los lavaderos, donde se criaron y donde crecieron, porque es el periodismo que hacen, de lavadero. Entonces, no los tomamos en cuenta, son gente puerca, que no tiene categoría, no tiene educación, y mucho menos tiene sentimientos. Y sobre todo, los, no puedo decir la palabra, pero los que se retractan de lo que dicen, pues son muy puercos. Oye, pero a ti te dieron también duro, este, Carlos. Me viene valiendo, gorro, yo que voy a tomar en cuenta que Chuchito Cuetotes diga algo de mí. Creo que yo soy un señor con 54 años de carrera, que le he demostrado en el teatro, en la televisión, en el cine. Y que hablen, los perros siempre ladran. Esto dolió a la compañía como tal, Carlos, le pegó a la compañía de cierta manera o no. Nos bajó mucho el ánimo, por supuesto. Teníamos mucha ilusión de ver a Silvia como la vimos el domingo gozando, sus vestidos que le mandaron a hacer, sus canciones que grabó maravillosas, como en sus mejores épocas. Entonces todo eso, pues nos bajó un poquito. Agradecemos a toda la gente que se quedó. Vio la historia, vio el cuento que le escribí especialmente para la señora Pinal. Si se habrán fijado, hay muchos detalles que son exclusivos para ella, que son muy de Silvia Pinal. Entonces la anécdota del lobo y la abuelita, pues es muy corta. Y a mí se me ocurrió toda esta loquera de bailar, de cantar y de hacer loquera y media, porque ella lo goza enormemente. ¿Cómo sientes que todo el esfuerzo de tu trabajo te lo hayan minimizado? Pues siento que no, porque el público me lo aplaude. Y me grita bravos y está fascinado con el cuento. Y me han dicho que van a traer a nietos, sobrinos y todos, que les encanta el cuento. Pero no tomo en cuenta, te digo, a la gente puerca, no, para mí se me resbala, no existe. ¿Responsibilizan a alguien de esta decaída de salud por este tipo de comentarios? ¿Quién es responsable a alguien? No creo, no creo. La señora Pinal está más allá de cualquier marranada que hacen estos, te digo, periodistas de lavadero, ahí estudiaron. Sus mamás lavaban la ropa en lo que ellos estudiaban ahí, echados en el suelo. Esos son los periodistas de lavadero. Los buenos periodistas están apoyando a la señora Pinal y dicen, bravo por tener el valor de volverse a parar en un escenario. Bravo por tener el ánimo. Hubiera visto a la gente del domingo gritándole, te admiramos Silvia, te queremos Silvia. Y Silvia casi se para, casi se para de su sillón. ¿Y quién es quién para decir si Silvia está en condiciones de subir a un escenario? El doctor. El doctor que lo tenemos siempre a un lado y cuidándola. Definitivamente el COVID sí le afectó a la señora Pinal, porque la Silvia Pinal que yo dirigí en octubre en la familia de 10, se vio mermada bastante por el COVID y por lo de su deficiencia del corazón. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella a subir a verla antes de continuar? ¿Ya que estaba dando la obra o nada? ¿Para darle unas palabras de aliento antes de que se fuera o ya no tuviste la oportunidad de verla? No, ya no, porque echamos a andar la obra por respeto al público y agradecer a toda esa gente maravillosa que vino a verla. Y bueno, pues vio el cuento que le escribimos a ella con todo el amor y con todo el cariño. Carlos, te agradezco. A ustedes muchachos. Y que la gente siga disfrutando de este espectáculo. Si aquí la vamos a tener, estoy viendo que nada más vamos a dar una función los domingos a la una. Ok. Porque es forzar más las cosas. Que ella venga y se divierta con su juguete que le hicimos. Exacto. Claro que sí. El último mensaje para los retractores. Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Una noche sorpresiva nos toma por sorpresa.